Para contribuir en el mantenimiento del orden público y en el normal desarrollo de los procesos electorales en la quinta división, hemos diseñado un dispositivo de seguridad conformado por más de 8.000 hombres y mujeres desplegados en el 100% de la región central del país, en 605 puestos de votación y más de 29.600 mesas. Trabajo articulado con nuestra Policía Nacional, la Fuerza Aérea Colombiana. En esta zona se cuenta con cinco circunscripciones transitorias especiales de paz en los departamentos del Tolima y el Huila, donde se han priorizado los municipios de Río Blanco, Chaparral, Planadas, Ataco y en el departamento del Huila, el municipio de Algecidra. A través del Plan Democracia, el Ejército Internacional en el centro del país, en Bogotá, tiene despegado a los soldados en más de 150 puestos de votación y un número significativo que sobrepasa los 1.300 en coordinación con la Policía Nacional, se encargan de proteger las entradas y salidas de la capital. Asimismo, en general, más de 12.000 hombres en diferentes actividades, realizando operaciones en profundidad, controlando diferentes ejes viales, ejes terciarios, garantizan también de esta forma la seguridad. Para nosotros, para el Ejército Nacional, la protección de la población civil es lo más importante y garantizar que vayan libremente a ejercer el derecho al sufragio se constituye en el evento más importante para nosotros. En el marco del Plan Democracia, 3.200 hombres y mujeres de la 6ª Brigada del Ejército estarán desplegados en el departamento del Tolima, prestando la seguridad a los activos estratégicos y a los puestos de votación el día domingo, 13 de marzo del 2022. Como gobernador del Tolima, quiero agradecer inmensamente a mi Ejército Nacional, a cada uno de los soldados, a cada una de las mujeres que elabora en nuestro Ejército Nacional por ese apoyo incondicional que nos dan día a día y, sobre todo, por el apoyo que prestarán en nuestras vías, en nuestra zona rural, en el acompañamiento a todo el proceso electoral que se llevará a cabo en Colombia y en el departamento del Tolima el próximo domingo, 13 de marzo. Mil y mil gracias. Fe en la causa. Los soldados del Ejército Nacional, por intermedio de la 8ª Brigada y de las 7 unidades que están en los tres departamentos, se está asumiendo el dispositivo en los 55 municipios que integran este Eje Cafetero. Estamos, a partir del momento, ya asumiendo 100% todos los puestos de votación. Son 650 mesas de votación que vamos a estar cuidando. Los soldados acompañando a la población civil con el fin de poder garantizar el derecho al voto. Nuestros soldados estarán en los ejes viales. Se continuará con la seguridad sobre las vías terciarias y en toda el área rural que tenemos. No vamos a descuidar en ningún momento esa seguridad que hemos mantenido y que garantizamos para que toda la población transiste libremente. En los tres departamentos son más de 1.500 soldados que van a estar involucrados con la seguridad, tanto del plan electoral como de los activos estratégicos y ejes viales. Es invitar a toda la población del departamento de Calda, Rizaralda y Quindío para que ejercen su derecho al voto. Garantizarle la seguridad que nuestros soldados están en los diferentes puestos de votación y garantizarle a ellos que pueden ir a votar libremente. Bueno, yo quiero agradecer a nuestro Ejército Nacional, al General Rey, Comandante de la Quinta División, al Comandante de la Brigada, del Batallón San Mateo, por el excelente dispositivo de seguridad que se viene desplegando para garantizar un desenvolvimiento tranquilo del proceso electoral. La presencia de nuestra fuerza pública, de nuestros soldados, así lo demuestra. Y estamos convencidos que con el apoyo del Ejército Nacional habrán unas elecciones tranquilas el próximo domingo donde la gente sin ninguna preocupación podrá salir a ejercer su derecho al voto. Desde el departamento del Huila, la novena brigada ha desplegado cerca de 2.200 hombres en 104 puestos de votación para un trabajo articulado con nuestra Policía Nacional y las diferentes autoridades electorales. Todo con el fin de garantizar el derecho al voto de 880 mil ciudadanos habilitados para votar en las elecciones de Senado y Cámara para este periodo del 2022 al 2026. Le enviamos un saludo al Ejército Nacional, quienes están muy pendientes de la seguridad de nuestro municipio, de nuestras veredas y que nos han permitido tener una recolección cafetera pacífica, un trabajo agrícola sin ningún contratiempo y sobre todo un proceso preelectoral que se estima en el municipio de Ocorapa esté con toda la calma, obviamente con el acompañamiento de nuestras fuerzas públicas quienes nos prestan esa tranquilidad. Soy el coronel Yol Mauricio Acuñaldana, jefe de Estado Mayor y segundo comandante del Comando Operativo de Estabilización y Consolidación CEUS. Esta unidad ha dispuesto de 1.114 hombres para cubrir las 556 mesas dispuestas en las 116 puestos de votación que están ubicados a lo largo y ancho de los 11 municipios de nuestra área de operaciones, el sur del Tolima. Es así como esta unidad garantiza el libre derecho al voto para que nuestra población de estos 11 municipios del sur del Tolima participe en esta gran fiesta democrática. El hermano Yara Cardoso, secretario general y de gobierno del municipio de Dolores Tolima, se permite informar que desde días anteriores contamos con la presencia de unidades militares del Batallón de Operaciones Terrestres número 17, en los diferentes puntos del área rural donde se realizarán los comisos electorales. Estos puntos del área rural son los siguientes, La Soledad, San Andrés, Río Negro, San Pedro, Ambicá, Bermejo y San José. Desde días anteriores contamos con la presencia de unidades militares que nos están garantizando que estos comisos electorales del 13 de marzo del 2022 para elegir Cámara y Senado de Representantes se realizarán con la total tranquilidad que el orden público no va a ser alterado.